Miren, hoy tengo, estoy esperando la confirmación, tengo el alcalde del municipio San Francisco, Gustavo Fernández. Él fue electo por la oposición en un municipio que era chavista, lo dirigía un chavista, no sé dónde esté ahora. Pero nosotros hemos dicho en este programa, y eso lo sabe la propia Patricia, nosotros no creemos, no solamente lo decimos, no creemos en la censura, sino que practicamos también eso. Y este programa está abierto a conversar. El formato no es de entrevistas en este programa, pero aunque no es de entrevistas, está abierto a conversar con todos los alcaldes. Ojalá nos permitiera el Diosdado Cabello conversar con él, o el señor Nicolás Maduro, cualquier funcionario chavista, un opositor, un alacrán incluso. Eso sí, por supuesto, nosotros no vamos a, no reservamos qué vamos a preguntar. Lo hacemos con la mayor educación, porque creemos, repito, y lo demostramos en la libertad de pensamiento, en la libertad de la opinión, porque este que está acá, en Venezuela, tenía tiempo que no lo recordaba, pero no se me puede olvidar, más de 34 veces cerrado, incluso por portales donde yo escribía, de que supuestamente son de oposición. Bueno, y tenemos a esta hora de la mañana, ya me están confirmando por aquí, creo que lo vamos a hacer vía WhatsApp, al alcalde Gustavo Fernández, si me está viendo. Buenos días, Gustavo. Estás a esta hora de la mañana en la calle, Gustavo Fernández. Él siempre se recuerda de los apellidos de uno, pero completo, pero adelante, Gustavo Fernández. Buenos días, creo que estás en la calle haciendo alguna labor. Sí, Ángel Monagas Oliveros, estamos en la calle como siempre estamos en San Francisco, trabajando las 24 horas del día, a pesar de todo lo que se dice. Ya decía yo que tú eras un tipo, Gustavo, que siempre te recordaban los nombres completos de las personas, no sé esa manía que tienes tú, pero para sacarle a provecho, porque sé que estás en la calle, te veo en la calle, estás en la calle en este momento, me informan que ese es un mega hueco que une a San Francisco con Maracaibo, supuestamente unas instalaciones, una construcción, y hay un mega hueco, peligroso, ese mega hueco, señor alcalde Gustavo Fernández, peligroso, explícanos un poco, qué estás haciendo tú allí, porque la gente dice que tú no trabajas, tú no haces nada. Este Ángel es un hueco que se ha generado por el abandono de este centro comercial, que tiene unos 15 o 20 años abandonados, estamos convocando a los propietarios para que den respuesta, y ver qué podemos hacer, porque técnicamente este paso hay que paralizarlo, porque es un riesgo permanente para las vidas de los transeúntes y de la gente que por aquí transite en su país. Bueno, sí, nos imaginamos, Gustavo. Mira, lo hablamos mucho, Gustavo y yo compartimos programas 100% noticias que se transmiten en el Canal 11 del Sur, ya tuvimos bastante, estuvimos en radio, estuvimos en televisión, fundador también de ese programa, donde creo que ya no estaba participando, o a poco, Gustavo. Gobernar no es fácil, yo sé que gobernar no es fácil, porque una cosa es ser político y hablar, y otra es ser político y gobernar. Por ahí, tú sabes, comentarios e informaciones que maneja uno, dicen que estás trabajando amarradito con lo rojo rojito, que estás muy pegado a lo rojo rojito. ¿Tú crees que esos serán celos políticos que se da de la gente que te apoyó a ti para ser alcalde, Gustavo? A los perros muertos, no, nadie les tira piedra. Yo creo que están muy preocupados, y no sé a quién le preocupa tanto la gestión de Gustavo Fernández en San Francisco, pero eso de que yo trabajo con el chavismo, bien lejos, hermano. Aquí lo que es un tema de gobernabilidad, a mí no me van a hacer enfrentar de manera estéril con Maduro ni con el gobierno. Nosotros estamos logrando gobernabilidad para San Francisco y eso pasa por tener encuentros, conversaciones, diálogos con el gobierno, porque eso significa gobernar. Gobernar es diálogo, gobernar es gobernar y no caerse a piña, porque caerse a piña con todo el mundo todos los días. Lo que pasa es que eso es lo que preocupa a quienes me adversan, que yo soy un hombre de conciliación. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por este contacto. Quisiéramos que te extendemos la invitación para tener un programa donde tratemos los temas con mayor profundidad. Los temas críticos, tú sabes cuál es mi estilo, caiga quien caiga. Aquí caen chavistas, pero también caen opositores. Y agradecido contigo porque sé que sacaste tiempo dentro de todas las actividades que estás realizando, sacaste tiempo para este contacto. Muchísimas gracias al alcalde del municipio San Francisco de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, Gustavo Fernández. Despídete, Gustavo Fernández, de la gente poca o mucha que ve este programa. Estamos en varias plataformas, estamos también en Instagram y también te van a escuchar muchos que se pegan por el streamer. Despídete, Gustavo Fernández, por el día de hoy. Bien, gracias a ti, hermano, por estar pendiente de lo que pasa en San Francisco, a pesar de que nos separan tantos kilómetros de aquí a allá donde tú estás haciendo vida hoy comunicacionalmente. Gracias por el apoyo y nosotros seguimos gobernando para el bien en San Francisco porque recuerden, Pirios y Trojan, que en San Francisco hay más futuro que pasado. Continuamos con todos ustedes. Bueno, bien interesante esa conversación con el alcalde Gustavo Fernández. No es fácil para él porque los gobernantes siempre viven ocupados y tampoco es fácil para mí porque yo no vivo del periodismo ni de la comunicación. es difícil para uno acá sobrevivir. Pero evidentemente que dadas las circunstancias no nos queda.